Un grupo de científicos de la Facultad de Ciencia de la Salud lleva adelante una investigación para conocer los efectos del aceite de oliva en enfermedades cardiovasculares. Las pruebas se realizan con voluntarios de la institución. El conocimiento, difusión de las propiedades saludables que este aceite tiene y el uso en la determinación de esas propiedades y del impacto de las calidades en las personas es lo que intentamos demostrar con el proyecto. Estamos trabajando justamente con una población que es local, de la que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca, trabajadores, adultos, varones de la Universidad Nacional de Catamarca. El doctor Néstor Krzyszkowski, arqueólogo perteneciente a la Escuela de Arqueología, brindó una conferencia sobre su experiencia y la de su equipo en el pueblo perdido de la Quebrada. El lugar es muy interesante. Tiene el mismo paisaje que tenía y que veía esa gente en aquella época. No se ven construcciones, no se ven cosas modernas, está todo el monte alrededor. Tal es así que en los últimos años de mi trabajo en ese lugar conseguí la donación de 100 hectáreas de la familia Rivas Ruso para hacer una reserva natural y cultural que fueron donadas y aceptadas en su momento por la Municipalidad de la Capital. Un grupo de organizaciones e instituciones reclamaron en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Humanidades la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans en Catamarca, cuyo tratamiento se encuentra demorado en la legislatura provincial y corre riesgo de perder Estado parlamentario si no es aprobado este año. El proyecto de ley busca garantizar la inclusión social y el ejercicio de derecho de igualdad de condiciones para las personas del colectivo LGTBI Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex.